comuní creativos me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy de verdad que estoy muy contento porque tengo el gusto el honor hoy de platicar con el senador Emilio Álvarez y casa que nos acompaña hoy en este espacio de comuní creando senador bienvenido muchísimas gracias por el espacio con grande alegría tocayo aquí en comuní creando me encanta el nombre es excelente y y bueno un abrazo a toda la comunidad con grande alegría de encontrarnos gracias senador oiga pues ya hacía rato que queríamos conversar con usted ahorita tenemos que platicar un poco la post campaña y sobre todo algo que preocupa mucho y que nos nos preguntamos mucho aquí hacemos transmisiones en vivo en comuní creando que que cuál es el méxico que viene de manera inmediata nos damos cuenta que la transición hacia el gobierno de claudia sheinbaum pareciera que no va a pasar nada sigue al mando el presidente lópez obrador así llevando un poco de la mano a claudia sheinbaum por todo el país pero la gran pregunta es que méxico va a iniciar el día primero de octubre a partir de la perspectiva de usted es un momento vamos a decirlo complicado si las transiciones son en esencia contextos de cambio son momentos de incertidumbre y ahora se apuntan tres grandes incertidumbres la primera es este cambio de administración lópez obrador ha mandado mensajes lo suficientemente claros para hacer saber que él quiere conducir la transición y la transición en sus términos que se aprueben las leyes que él quiere que su último mes cierre a tambor batiente para que le deje una especie de camisa de fuerza o una estructura o una sello que a la próxima administración tenga muy difícil moverse un poquito de lo que él considera que tenga que moverse la segunda es que los resultados del 2 de junio nos ponen en el umbral de un nuevo régimen un nuevo régimen donde el méxico que conocemos probablemente deje de existir y me refiero a lo que hemos estado construyendo en los últimos 40 50 años en términos de transición democrática de instituciones de contrapesos de divisiones de poder de partidos políticos de eso que llamamos la cosa pública y la tercera es lo que se refiere a qué tanto va a poder hacer la nueva administración hay una discusión hasta dónde va a mandar Claudia Sheinbaum hasta dónde va a seguir mandando López Obrador hasta dónde van a hacer realidad todas las reformas que han querido presentar y hasta dónde van a llegar estas tres cosas juntas nos ponen en una situación difícil que están aderezadas por la polarización que están aderezadas por la desconfianza y que están aderezadas por temores no tenemos temores de qué le pueda pasar a méxico tenemos temores de qué le pueda pasar al poder judicial tenemos temores de que regresen los tiempos de un partido único tenemos temores de que el gobierno tenga frenos tenemos temores de un partido que hoy gobierna que le vemos en ocasiones más ánimo de venganza que de gobernar todo eso tocayo hace un cóctel pues complicado empieza el baile con el tema ni más ni menos que de la reforma poder judicial y eso así es nos pone pues mucha duda tocayo yo diría que entonces en esta transición la palabra que no nos gusta pero que describe la circunstancia es sin certidumbre senador sobre el tema por ejemplo esto que ha usted mencionado cuando entre septiembre entrará la nueva legislatura los nuevos senadores los nuevos diputados y hay un empeño claro del presidente de aprobar todas sus reformas durante este periodo lo hemos analizado en otros programas aquí en comunicando y yo lo que digo es que es una muestra de autoritarismo porque no le permite a claudia sheinbaum revisar estas reformas con su propio matiz o con su propia perspectiva no una vez que entra la nueva legislatura se aprueba tal y como yo quiero y entonces claudia sheinbaum vas a tener las reformas y las leyes que yo te deje no es es así estoy dándole una interpretación de autoritarismo a esta situación es así senador yo acompaño esa interpretación y pongo ahora sí que doblo la apuesta en el sentido de en méxico hemos vivido este este figura del rey ha muerto vive al rey no el presidente es presidente es rey por seis años pero el sistema político lo que hace es que una vez que se retira se retira esa regla se está rompiendo tocayo sí lópez obrador ha decidido mandar mensajes de que él va a seguir siendo un actor clave y la segunda es lo que pase estos primeros meses es delicado porque va a coexistir el primer mes de la nueva legislatura con el último mes del gobierno de lópez obrador así es formalmente hablando el plan que presentaron en febrero moriría con la actual legislatura al empezar una nueva tendrían que presentar nuevamente la iniciativa pero yo pienso que pueden tener tal calado estas reformas que pueden determinar de manera estructural o de manera muy seria o muy determinante lo que pueda ser el gobierno de claudia shenbaum por lo que veo tocayo somos de la generación que vivió el error de diciembre por por probablemente muchos de los de los comunicativos sepan de que estoy hablando los más chavos no pero cuando cambió el gobierno de salinas con el de cedillo se tomaron unas decisiones en el gobierno saliente de salinas que el gobierno entrante de cedillo no tuvo los elementos o condiciones para manejar y la economía mexicana entró una muy profunda crisis porque digo esto porque hay decisiones previas y malos manejos posteriores y toda proporción guardada puede pasar un fenómeno similar ya se han mandado mensajes muy contundentes desde los mercados internacionales desde los inversionistas de que si desaparece la independencia del poder judicial y morena secuestra captura controla al poder judicial pues entonces no habrá propiamente una instancia judicial que los defienda del gobierno en caso de dificultad es lo que le llaman certeza esa jurídica es lo que le llaman estado derecho si eso desaparece pues puede haber una incertidumbre económica tal que méxico no pueda crecer al ritmo económico que se requiere y la oferta de claudia shenbaum de prosperidad compartida pues no quede más que en buenas intenciones por supuesto y además una cosa que siempre debemos tener en cuenta y que no es un engaño es que claudia shenbaum ha prometido continuidad cosa que para muchos de sus adeptos lo celebran pero para otros creo que es sumamente preocupante yo recuerdo una característica senador muy clara de la personalidad de lópez obrador que cuando en el dos mil dieciocho es ya declarado presidente electo no está en funciones sigue en funciones el presidente peña nieto él empieza a tomar decisiones una de ellas es la famosa encuesta consulta o lo como lo llamara para cancelar el aeropuerto de texcoco lo hizo durante el periodo en el que no era presidente en funciones era presidente electo y con base en ello dijo ya estoy tomando decisiones aún cuando peña nieto no salía eso me llamó mucho la atención porque no lo habíamos visto en mandatarios anteriores ahora la gran pregunta es senador cuál es el papel de la oposición en este punto ahora tal parece que por el número de curules y escaños en el congreso pues la oposición pareciera tener un papel solamente testimonial verá las cosas levantará la voz pero no tendrá un voto decisivo en estas reformas o en lo que quiera que sea lópez obrador o claudia shaman que decida no cuál es el papel que esperamos de la oposición hay que tener claro que la idea de oposición tiene un abanico amplio la oposición no sólo será la que esté en el congreso no sólo serán los partidos políticos también serán los actores que estemos fuera los que estemos en los debates públicos los que estemos en las redes sociales los que estemos en las calles la oposición no será sólo entonces la oposición legislativa o parlamentaria y pienso que hay una parte importante de los aprendizajes que hemos vivido en los últimos años de mucha gente que ha decidido salir ejercer sus derechos y alzar su voz pienso que ese aprendizaje de capital democrático de construcción de ciudadanía tocayo debe debe llegar para quedarse pienso que muchos y muchas descubrieron la fuerza de salir a las calles hablar de debatir en las redes de encontrarse de organizarse de invitar a los vecinos de organizar las manifestaciones para defender al INE al poder judicial de como ciudadanos empujar una candidatura como la de Xochitl u otras creo que eso es un capital que tenemos que aquilatar y que con independencia los resultados no lo podemos tirar al caño no lo podemos perder en el caso del poder legislativo tenemos todavía una serie de paradas antes de la integración a el INE va a dar una primera cuenta de cómo se va a integrar la cámara de diputados y luego eso va a ir a dar el tribunal tenemos un debate muy serio porque no es cierto que morena haya arrasado morena y sus aliados tuvieron 54 por ciento de votación en la cámara de diputados y la oposición tuvo 42 por ciento 54 42 es una diferencia cómoda pero no es una rase lo que no puede ser lo que no puede ser que lo que tratan de hacer es decir erigirse como los únicos representantes del pueblo como la única interpretación de la voluntad popular como la única visión y para eso están haciendo lo que los abogados llaman una chicanada una marranada un abuso para tener una sobre representación tramposa para con el 54 por ciento de los votos tener el 75 por ciento de la cámara de diputados una gran diferencia una enorme diferencia y que la cámara de diputados del 42 por ciento se quede al 25 por ciento entonces creo tocar yo que viene todavía una batalla en el legislativo en el senado los números preliminares hacen ver que no tiene la mayoría calificada pero va a ser por un margen que puede ser entre cuatro y dos votos ahí vamos a tener que apoyar y presionar a los senadores y senadoras de oposición pues para que no doblen sus votos porque si no tienen los votos en el senado tocayo no hay reforma constitucional por supuesto senador aquí hay algo que a mí me preocupa mucho y desde el punto de vista de comunicando que queremos aterrizar todas estas reflexiones a nivel de calle de la gente que no entiende de política o que no se interesa en política aquí hemos dicho muchísimas veces que aunque no nos guste o pudiéramos tener un mal concepto de la política finalmente nuestra vida cotidiana nacional laboral comercial lo que sea es decidida por algún político en algún punto la la lo que a mí me preocupa mucho senador es ver que este discurso polarizador de los buenos mexicanos contra los malos por supuesto ellos consideran estar del lado bueno y todo lo que no coincida con la 4t o con lópez obrador es lo malo es la traición a la patria de pronto permea de una manera muy exitosa en muchísimas personas la pregunta es cómo ir rompiendo este discurso senador usted es un orador muy muy interesante lo lo sigo mucho en sus participaciones tanto en el senado como en el ine y yo creo que que es muy interesante pero no logramos romper una narrativa muy básica muy abajo muy elemental muy mentirosa hay que decirlo pero que de pronto hay gente que le permea muy bien le viene muy bien el discurso polarizador de acá están los buenos y todo aquel que no coincida conmigo es el malo es un traidor a la patria el presidente lópez obrador lo lo dijo y se aventó este comentario previo a la última manifestación de la marea ros roja en rosa en el zócalo y este y en muchas ciudades del país él dijo la la bandera la merecen todos hasta los traidores a la patria o sea me impresiona este nivel de polarización y hay que decirlo como tal es un discurso fascista senador que divide a los buenos mexicanos contra los malos cómo podemos contrarrestar este discurso por dónde empezar si es un discurso fascista y hay que tener mucha claridad que no es que lópez obrador haya inventado la polarización esa ya existía ya había ricos ya había pobres ya había blancos ya habla indios ya había güeritos ya había nacos ya había pirurris y ya había lo que sea como se quiera dividir no de los estereotipos el problema es que lópez obrador decidió lucrar de la polarización el problema es que él ha decidido un lucro político un lucro electoral de esa polarización al enfrentarnos no es raro encontrar familias divididas no es raro encontrar pérdidas en amistades en amigos en círculos que antes eran muy fraternos y pues regresados de una universidad colonos y compañeros ex alumnos los amigos los amigos del chat del dominó no este las amigas de la colonia no y ahora hay temas que de repente uno no puede hablar o de plano hay gente que dice mira manito yo ahorita no te quiero ver o de plano uno no lo dice y lo hace yo creo que todas y todos tenemos pérdidas si hay familiares amigos que uno quiere y para llevar la fiesta en paz pues mejor no se habla de política o mejor no se dicen ciertas cosas o de plano ha habido rupturas y eso entonces que una dinámica importante es es preferible perder una discusión que perder un amigo en mi opinión entonces sugiero de acuerdo sugiero no no engancharse no darle cuerda porque la polarización requiere espiral entonces pues entonces puede uno tal vez en lugar de ir en si fueron un coche no ir en cuarta pues va en tercera va en segundo no va tan rápido pero avanza entonces hay cosas que eventualmente no conviene discutir uno sabe yo no trato de convencer a los convencidos tengo gente de mi familia muy cercana que no piensa lo que yo pienso y pues eso simplemente yo los quiero y no hablo de esos temas y nada más le digo mira mejor no hablemos ni me vas a convencer ni te voy a convencer entonces sugiero no intentar convencer a los convencidos porque hay temas que son de creencias tocacho mira yo tengo la mala fortuna de irle al cruz azul o la buena fortuna no soy un hombre de como dice le voy al cruz azul aunque gane no claro claro si alguien llega y me quiere convencer de que yo soy un animal por irle a cruz azul pues no le voy a hacer caso no en está pasando en política una cosa similar hay quien le va a américa que le va pumas hay quien le va a chivas y hay quien no le importa nada no si a mí no me importa fútbol es más o menos lo mismo tocayo creo que así es la primera cosa para que no se vaya dando esa polarización es no alimentar al monstruo de la polarización no 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 ser funcional y la segunda cosa que creo que tenemos que tener en cuenta es esta división del mundo de buenos y malos a veces con el contraste se puede dibujar más claramente porque los malos son los que no están de acuerdo conmigo entonces creo que nuestra papel pedagógico no es tanto cuanto señalar sino con mostrar las contradicciones y creo que eso ayuda más que señalar tocayo por supuesto senador ahorita que siguiendo con la comparación con el fútbol creo que la política se ha vuelto más visceral más desde el hígado que por el razonamiento por eso intentamos aquí en comunicando hacer un análisis lo más objetivo posible lo más alejado de las pasiones y si hay que reconocerle algo bueno a alguien que nos cae muy mal aquí se lo reconocemos porque finalmente es algo positivo no tratamos de de seguir en este ámbito de decir es que no es al equipo al que le vas es lo que está haciendo y si mi equipo está jugando mal lo quiero mucho con el alma pues está jugando mal no entonces este reconocer eso y si el otro equipo que es mi adversario está jugando bien pues ni modo hay que aceptarlo está teniendo buena estrategia la idea justamente de la política a lo mejor es también sacarla de la víscera sacarla del estómago y llevarla un poco más hacia hacia la mente senador el próximo seis de julio viene una un encuentro nacional importante en el cual se van a establecer muchas cosas precisamente para entender la la estrategia esta fuerza de la que usted hablaba de los ciudadanos que salimos a manifestarnos en la marea rosa en muchas otras cosas en las redes sociales lo que estamos interesados en explicar interpretar e entender las cosas creo que viene algo importante muchos dicen se hablará de un nuevo partido político yo esperaría que no se quedara solamente en una fórmula partidista sino en algo mucho más amplio usted va a participar senador y en qué consistirá esta reunión si si voy a participar es el próximo seis de enero en el auditorio julio no perdón seis de julio seis de julio así es ya ya me estoy llevando seis meses no muy muy lejos es la próxima semana para hacerlo concreto me fui con la fecha de los reyes yo creo yo creo verdad el seis de julio es decir de este sábado noche en el auditorio juan de la barreda ahí al lado de la alberca olímpica en la alcaldía benito juárez en la ciudad de méxico el registro se va a abrir a las ocho y media de la mañana y vamos a tener toda una jornada de trabajos te voy a hacer llegar tocayo la la forma de registro para que la puedas compartir ahí con tu comunidad se registre le estamos pidiendo incluso a la gente que nos no sólo que se registre sino que haga tres cosas uno que se registre dos que aporte económicamente para que podamos mantener este evento lo queremos mantener entre todos nosotros queremos dar un café queremos rentar sillas queremos dar un poco de comida no hay que rentar sonido hay que rentar hasta la limpieza de los baños tocayo no por supuesto si tenemos tenemos que empezar por mantenernos a nosotros mismos ser responsables de nosotros mismos así como le pedimos en casa o en nuestro en nuestro lugar de trabajo a la gente que se haga cargo pues hay que hacerse cargo y la tercera es que les pedimos que en la mía lo posible lleven ideas elaboradas lleven documentos lleven materiales lleven reflexiones vamos a tener presentaciones y mesas de trabajo queremos discutir el momento país queremos discutir lo que viene y queremos empezar un diálogo nacional tocayo para ver si corresponde o no hacer una fuerza política pero ese es un ejercicio que tenemos que escucharnos y queremos hacer un diálogo nacional desde desde fuera y desde abajo no lo queremos hacer desde arriba y desde la ciudad de méxico porque si no son unos iluminati hablándole a la gente y eso no toca toca escucharnos toca valorarnos toca entendernos y poder abrir un proceso de diálogo que su conclusión sea si es que eso es hacer una nueva fuerza política pero cómo vamos a hacer algo diferente si no lo hacemos como si queremos algo diferente pues no hagamos lo mismo de siempre tocayo de manera que por supuesto ya van 1500 registrados y hemos recibido cerca de 54 mil pesos de aportaciones todavía nos falta el presupuesto es como siete veces más pero nos da mucho gusto eventos son caros claro son caros por ejemplo prevemos rentar pues 1300 sillas no eso cuesta en todo caso lo que yo diría que nos escucha es un evento que está convocando el frente cívico nacional a un encuentro nacional ciudadano se trata de que quienes tenemos inquietudes sobre lo que méxico está viviendo y por dónde seguirle nos queremos encontrar pero como bien dices esto puede ser mucho más grande no no se trata de si se hace o no una fuerza política por ejemplo claro hay mucha gente que dice oye la marea rosa bueno creemos que la marea rosa tiene que seguir siendo marea rosa no claro es un espacio de sociedad civil no yo no creo que la marea rosa tenga dueño no creo que tiene una representación única y no creo que deba ser un partido político yo creo que la marea rosa tiene que ser esa fuerza de sociedad civil pero por supuesto que cada quien tiene sus derechos salvaguardados y si la pregunta es cómo nos organizamos para enfrentar lo que viene así es senador le quiero hacer dos preguntas breves para ya ir redondeando una de ellas es totalmente coyuntural está muy curioso lo que le pasó a gerardo fernández noroña que estuvo apoyando todo el tiempo a claudia shaman en campaña ha sido el golpeador en todos los foros incluido el INE por eso hemos visto debates con usted también y con mucha gente ahí se sabe todos los apodos el famoso porro exactamente si no las los los apodos ya memorizados los paniaguados y todos chistes y todo resulta que se queda fuera de la jugada él tenía esperanzas de tener un papel importante tal vez en el legislativo o hasta en el gabinete se soñó en el gabinete la pregunta concreta que le quiero hacer al respecto de esto es si la cuarta transformación y claudia shaman no le cumplieron a fernández noroña que metió las manos al lodo que su especialidad pero metió las manos al lodo por la cuarta transformación y la continuidad será que este gobierno de la 4t que va a empezar le va a cumplir a méxico a noroña le pasó como dice el dicho son son los perros de pueblo para los pleitos los sacan para las fiestas los amarran claro y pues miren es que es así así se dice ese dice el dicho no no está precioso el dicho es muy cierto sí para los perros de pueblo son para los pleitos los sacan para las fiestas los amarran así y noroña es un poco el personaje que se ha construido un personaje bravucón un personaje discriminador ofensivo pelionero un provocador no un reventador eso es no cuando uno no lo trae cuando no tiene una cámara delante está es más tranquilo pero le ponen una cámara frente y se transforma y le sale el chamaco el chamuco y se caracteriza y pero no es una persona que tenga una estructura política una capacidad y y bueno me parece que la decisión que están tomando lo pone a su nivel no porque tenga más que eso honestamente no así es yo creo que noroña no es como una cerveza agitada y entonces hay que esperar a que se asiente la espuma no para poder tomársela no por lo pronto por lo pronto ha sido un buen motivo de de memes los caricaturistas en las redes sociales que barbaridad no no bueno el personaje no sí sí así es senador y finalmente como pregunta entonces escuchándolo le hago una pregunta con un poco de esperanza aún podemos salvar la democracia por supuesto que sí yo yo tengo esperanza que hay capital democrático que hay capital ciudadano que vamos a seguir dando las batallas no pongo todas mis confianzas en el gobierno de shambau ni mucho menos esto de lo que le pasó a noroña pues sí es un indicador sin duda el personaje no para nada es de mi gusto al contrario que lo han visto en el ine he tenido enfrentamientos directos con él porque es bueno si tú tratas así no te extrañes que te tratemos mal no es si quieres respeto tienes que dar respeto y pienso que el gobierno de claudia shambau está tratando de mandar mensajes de distancia en los gabinetes que ha integrado las incorporaciones tanto la semana pasada como esta y las medidas está tratando de decir voy a ser diferente pero yo no quiero poner mis esperanzas en lo que ella haga o deje de hacer yo quiero poner mi grano mi contribución en el méxico que yo quiero construir y porque creo que podemos todavía hacer mucho trabajo para salvar a nuestro país porque yo no quiero construir tocar yo un méxico con base a lo que no me gusta yo no quiero un méxico anti amlo o anti claude o anti morena claro yo quiero un méxico de libertades y derechos quiero un méxico donde las niñas pueden caminar con seguridad yo quiero un méxico donde los empresarios no tengan miedo de invertir donde los trabajadores puedan ganar su sueldo y no tengan miedo que lo roben yo quiero un méxico donde pueda viajar por las carreteras y no esté preocupado de a ver si me van a saltar y entonces mejor dejo las cosas en la casa y mejor no llevo tarjetas de crédito o no quiero estar escuchando historias de cobro de piso y yo quiero un méxico de causas yo quiero un méxico que me haga sentir orgulloso y no que hasta cuando juega fútbol me da vergüenza no como pasó en el partido con venezuela no yo yo honestamente quiero construir no sólo la democracia sino una forma de vida distinta y creo que mucha gente está en ese tono y lo que toca es levantar la esperanza lo que toca es empujar lo que toca es echar ánimo si nos vamos para atrás si nos encerramos y nos callamos y nos enojamos hacemos más grande la derrota y eso no lo podemos permitir tocayo sobre esto último senador quisiera pedirle para finalizar un mensaje aquí para la comunidad comunicreativa aquí en comunicreando el día 2 de junio hubo algunos corazones rotos hubo gente que me expresó porque aquí hay seguidores que son pero constantes con el canal cuando hacemos el en vivo están constantemente participando y me dicen emilio ya no quiero participar qué barbaridad esto no me gustó la experiencia fue amarga este no sé qué hacer pero de por mi lado yo ya no quiero saber de política no quiero participar que qué mensaje le da senador a nuestros comunicreativos que algunos de ellos andan un poquito de capa caída y descorazonados estamos desconcertados estamos enojados estamos frustrados estamos tristes no nos gustaron los resultados e hicimos muchas cosas para que las cosas fueran distintas y lo peor que sería ubicar es e irnos a nuestra casa lo peor sería bueno pues yo hice tanto esfuerzo pero no pasó nada no no es así lo que quiero decirles es tenemos que tomar conciencia del tamaño de dilema que tenemos tenemos que construir opciones que no se animen y representen tenemos que revisar qué cosas hicimos mal tenemos que revisar qué cosas el gobierno hizo abusivamente mal y esas cosas las tenemos que combatir tenemos que ser certeros en el diagnóstico nuestros errores y también tenemos que ser agudos en el análisis de nuestros desafíos si nosotros nos vamos a nuestra casita chula pensando que con eso no va a pasar nada pues la realidad va a llegar a nuestra casa nos guste o no nos guste por eso hablaba yo del capital ciudadano que se creó con la marea rosa es un capital democrático que tiene que servirnos para actuar me hago cargo los resultados no son lo que esperábamos me hago cargo que todavía tenemos que hacer un análisis forense electoral para conocer a detalle hubo un momento para que los votos entraron a la urna y ahí creo que hay muchas cosas que analizar de la elección de estado hubo un segundo momento de cómo entraron a la urna y cómo se contaron yo no veo ahí posibilidad de manipulación pero si veo una elección de estado pero si nosotros nos callamos nos encerramos lamemos nuestras heridas nos deprimimos se las vamos a hacer más fácil yo no estoy dispuesto bajo ninguna circunstancia a que me aplasten a que me apabullen al contrario tenemos que enseñarles que no tenemos miedo tenemos que enseñarles que estamos dispuestos a defender las cosas en las que creemos tenemos que hacer una batalla cultural una batalla política una batalla social porque si nosotros dejamos de mover los brazos es como en la alberca te vas a hundir nos demos cuenta o no nos demos cuenta estamos en el agua y hay que nadar si uno se deja de mover yo no le invito a la gente la vida y los dilemas no siempre son lo que queremos la vida siempre nos pone retos nos pone desafíos a veces muy difíciles este es un momento pero es un momento para que saquemos adelante lo mejor de nosotras y de nosotros esto es un momento de creer en nuestras certezas no de creer en nuestros miedos y cuáles son nuestras certezas nuestras familias nuestros amores nuestro amor a méxico ese es el momento de apelar en lo que creemos y no de fundarse en los temores de las cosas que nos amenaza senador pues le quiero agradecer muchísimo senador Emilio Álvarez y casa de verdad apreciamos muchísimo el tiempo que nos ha concedido en esta ocasión y espero que en el futuro podamos tener otra charla analizando lo que está pasando con nuestro país senador de corazón muchas gracias gracias será un gran 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 alegría tocayo le mando un fuerte abrazo a esta comunidad y que que bueno porque es la gran ventaja de los redes hoy en día son mecanismos de comunicación de ida y vuelta no solo son de una vía que bueno un fuerte abrazo y con gusto nos encontramos tocayo a la próxima gracias gracias senador y bueno pues ahí lo tienen ustedes comunicreativos el senador Emilio Álvarez y casa en comunicreando yo no me resta más que agradecerles preguntarles qué opinan comunicreativos soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de comunicreando pásenla bien hasta pronto